¡Cordial saludo, Maestro Ley Martín! Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Sigo con conocimientos de un libro extraordinario que se llama Memoria Emocional, el libro de los 2020 Prácticos Consejos para Vivir Mejor Física, Mental, Social y Espiritualmente. ¿De quién es este libro? Del profesor y maestro Pedro H. Morales, uno de mis grandes maestros. Entonces el maestro en este libro desarrolla enseñanzas sobre una gran cantidad de temas. Por ejemplo, sobre honestidad, lectura, liderazgo, motivación, muebles, negocio, nutrición, optimismo, paciencia, paz, progreso, regalo, relaciones humanas, religión, riqueza, risa, sonrisa, sabiduría, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Son enseñanzas sobre muchísimos temas, ¿no? Ahorro, amor, amistad, automóvil, bondad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué enseña el maestro Pedro H. Morales sobre temas de trabajo. No trabaje mucho, solo trabaje bien. Óigame, yo trabajo mucho e intento siempre trabajar bien, de una manera muy depurada, de una manera muy profesional. De hecho, yo digo en mis seminarios y en mis conferencias que uno puede ser un chambón en todo, menos en lo que es un profesional. Yo soy chambón jugando ping-pong, soy chambón jugando golf, soy chambón jugando tejo, yo soy un chambón, soy chambón jugando billar, pero lo que no puedo ser es un chambón siendo escritor o siendo conferencista, porque en eso tengo que ser un profesional, porque de eso es de lo que yo vivo. Entonces, uno tiene que ser un profesional en lo que hace y tiene la obligación moral de convertir sus aptitudes en virtudes. Y una aptitud se convierte en una virtud mediante la repetición. Por eso es que yo le enseño a los vendedores que siempre intenten vender, siempre intente vender, por varias razones. Primero, si vende, le dan una comisión. Segundo, si no vende, pida referidos, que de pronto sí necesitan su producto o su servicio. Y tercero, si ni vende ni le dan referidos, pues al menos le dieron experiencia. Entonces, siempre hay que intentar vender. Y ya saben cuál es mi posición sobre los vendedores, ¿no? Me merecen los vendedores un gran respeto. Y yo soy un vendedor. Yo básicamente soy un... Y todos somos vendedores. Lo que pasa es que hay personas que ni siquiera se dan cuenta, sea que usted se dé cuenta o no, usted es un vendedor, por lo menos fue un vendedor para que lo recibieran en un trabajo administrativo. Uno siempre vende algo. Al menos vende la imagen o vende la imagen de la empresa o vende productos o vende servicios. Y hay personas que dicen... Hay personas que incluso menosprecian al vendedor. Y dicen, lo que pasa es que yo soy administrativo. Soy contador. Pues le quiero contar que si los vendedores no venden, su puesto de trabajo está amenazado. Es mucho más importante un vendedor que un contador. Los únicos que llevan plata a las empresas son los vendedores. Todo lo demás son gastos. El contador es muy importante. Pero, ¿por qué trabaja el contador en una empresa? Porque es que esa empresa vende. Es que si no hay ventas no hay empresa y no hay nada y no hay progreso. Y tenemos que colaborar en la reactivación del país. Y tenemos que enfocarnos en las soluciones y no en los problemas. Y debemos dejar de llorar sobre la leche derramada. Aquí lo que hay que hacer es actuar y dejar de estar chillando. Mientras unas personas lloran, los demás fabricamos pañuelos para venderles. Esa creo que debe ser la actitud. Otra recomendación del maestro Pedro H. Morales. Nunca ignore ni menosprecie el trabajo de nadie. Nunca ignore ni menosprecie el trabajo de nadie. Y adicionalmente las enseñanzas vienen de todas partes. Lo que pasa es que yo como soy tan observador, a mí me están embolando los zapatos y yo me pongo a mirar cómo es que lo hace ese señor a ver qué le aprendo. Yo llego a un almacén donde están empacando regalos y mientras me atienden yo me pongo a mirar cómo es que empacan los regalos. Siempre miro a ver qué aprendo. En lugar de estar maldiciendo porque la cola está muy larga. Pues tengo que hacer la cola. Pero si es, por ejemplo, la cola de un banco o la fila de un banco, por ejemplo, esas filas de media hora o de 45 minutos, yo las aprovecho leyendo algo. Es que uno no puede estar gastando 45 minutos en maldecir mientras puede estar leyendo, por ejemplo, enseñanzas del maestro Pedro H. Morales o de esos grandes conferencistas que yo he escuchado. Y siempre les recomiendo que traten de ser consecuentes entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Uno tiene que trabajar en eso, ¿no? Entonces nunca ignore ni menosprecie el trabajo de nadie. Otra recomendación del maestro. No crea que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Hay un disco que dice eso, dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Que el trabajo para mí es un enemigo. Ese es uno de los discos que más me caen mal a mí. Y hay gente que lo baila. Otra recomendación y reflexión del maestro Pedro H. Morales. El trabajo es parte de la vida. Aprovechelo, disfrútelo y compártalo positivamente. El trabajo es parte de la vida. Aprovechelo, disfrútelo y compártalo positivamente. Yo les he contado. Yo llevo 47 años tal vez. De pronto un poquito más trabajando. Y en 47 años no he tenido un solo día de desempleo. Todo lo contrario. Siempre he manejado dos, tres, cuatro, cinco cosas. Muy pronto voy a cambiar eso, ¿no? Seguramente el año entrante ya, como dicen por ahí, me la tomaré con más suavena. Pero siempre trabajando. Porque es que, ¿qué se va a dedicar a ser uno en la casa y solo, mirando para el techo? No. Una soledad activa e interesante es muy rica también, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy casado ni tengo hijos. Yo vivo solo, pero digamos que no vivo solitario. Esporádicamente me reúno con... Asisto a los sitios a donde me invitan, a reuniones sociales. Sobre todo voy a quedarme callado. Porque yo solo hablo es cuando hago informes o en mis conferencias. En mi vida social no hablo. O hablo poquísimo, poquísimo. Yo voy y me hago por ahí en un rincón y me pongo a mirar a la gente y a escucharla. Y si echan chiste yo me río. Sí. A veces he hecho por ahí un chiste cuando dicen, hola, hermano, he hecho un chiste. Diga algo. No, pero yo me río y soy muy amable y todo. Y si yo veo a la señora de la casa con la picadita que tiene papa, maíz, pira y pedacitos de salchicha. O cávanos. Entonces yo pido la bandeja y paso ofreciéndole a los invitados, que normalmente son personas que conozco, ¿no? Y queridísimas. Actores, actrices, directores de teatro, etcétera, etcétera. O sea, ese es un mundo que a mí me encanta, ¿no? Lo que pasa es que como yo admiro tanto a los actores colombianos, para mí, los mejores del mundo. Del mundo. Y sin embargo no les pagan un peso por la repetición de esas novelas que fueron tan exitosas, ¿verdad? En los Estados Unidos los actores de programas que han tenido éxito se vuelven millonarios. En los Estados Unidos, acá por ahí decía esa actriz Sandra Reyes, Doña Paula, Empero el Escamoso. ¡Semejante pedazo de actriz! ¡Semejante actrizota! ¡Semejante mujer! No, que no tiene ni para los taxis. Que le toca buscar monedas cada vez que tienen que ir a buscar un taxi. Luego de haber trabajado en programas que fueron tan exitosos. Es que los actores tienen que aprender una cosa y es ahorrar en las épocas de vacas gordas. Ahorre porque en cualquier momento llegan las flacas y si llegan con virus, con pandemia. ¡Uy! Pobre, pobre, pobre. Ese sector de la economía, ¿oyó? Los teatros cerrados. No hay programas nuevos de televisión. Bueno, ya comenzaron a despertar. Otra reflexión del maestro. Si quiere trabajar creativa y constantemente, aprenda de las hormigas. Ese maestro. Otra. El hambre es buena si hace trabajar. Oiga lo que decía el rey Salomón. El hambre es buena si hace trabajar. Claro que hay gente que no trabaja ni quiera con hambre. Yo no se dedican es a pedir. A mí cada vez que me piden no les doy nada. Nada. A mí al que me pide limón no les doy nada. Al que me ofrece productos, se los compro. Vean que hoy venía en mi camioneta. Yo tengo una van N300 modelo 2015. Me la entregaron en diciembre. O sea que es modelo 2016, plateada, con portequipaje. Y hoy la traía porque le estoy haciendo varios ajustes, etc. Y paré en una esquina y se me acercó una venezolana vendiendo manimoto. Y le compré tres a dos mil, seis mil. Y yo ni me los como entre el carro. Yo los traigo y los dejo por ahí. De pronto mañana me comeré alguno. Pero ¿por qué se los compro? Porque yo apoyo al que trabaja. Yo no apoyo al que pida limosna. Limosna. Si es una persona que está en capacidad de trabajar. Y hay personas que prefieren robarse un peso que ganarse dos. Y se lo dije a la niña. Le dije M3. Ay, dijo, ay, muchas gracias por su compra. Le dije, es que yo apoyo al que trabaja. No al que pide limosna y al que engaña. Hay unos que se suben a los tramilenios con un niño alquilado. Les alquilan el niño en 20 mil pesos por turno. Para inspirar lástima y pedir limosna. No les dé nada. Nada. Apoya al que trabaja. No al que delinque. No al que miente. No al farsante. Yo apoyo a ese al que trabaja. El hambre es buena si hace trabajar. Decía el rey Salomón. Sienta verdadero orgullo y entusiasmo por su trabajo. Otra. El trabajo profesional es el hecho en forma perfecta. El trabajo profesional es el hecho en forma perfecta. Y otra. Todo premio se recibe por un resultado. No por un trabajo. Todo premio se recibe por un resultado. No por un trabajo. Porque es que hay que generar resultados. No solamente trabajar. Y a propósito de trabajar. Estoy hablando con empresarios. Porque necesitamos reactivar las ventas de este país. Entonces a mí se me ocurrió una cosa. Que es la siguiente. Yo le dije a los empresarios. A varios con los que ya he hablado. Les dije. Oiga. ¿Por qué no hacen una cosa ustedes que venden en todo el país? Hagan una conferencia. Donde metemos el tema. El poder vendedor de la atención telefónica. Actitud laboral positiva. A veces el servicio al cliente. Todos somos vendedores. Y así se habla en público. Presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. De alto impacto. Entonces las hace, por ejemplo, una en Melgar, una en Girardot, una en Espinal, una en Ibagué, una en Manizales, una en Pereira, una por todo el país. Porque venden por todo el país. Dice. ¿Y qué hacemos con la conferencia? Le digo. Pues si quiere fidelizar a sus clientes. Invítelos a la conferencia. De Germán Díaz Sosa. Entonces los invita. E invite clientes potenciales. Y yo tengo la certeza absoluta de que habrá muchas personas interesadas en asistir a conferencias del profesor Germán Díaz Sosa. Que enseña con humildad. Pero porque se ha preparado todo el tiempo. Entonces en esa conferencia, en el intermedio, se habla sobre la empresa. Sobre los productos que vende. Entonces los clientes quedarán muy agradecidos porque los invitaron a la conferencia. Y los que no son clientes, se podrán volver clientes. Entonces me dijo, a mí me dijo un empresario, por ejemplo. Dijo. ¿Y cuántas personas asisten? Le dije. Los expertos en organización de eventos. Y esto se lo enseño a usted. Dicen que hay que invitar tres veces más de lo que uno necesita. Es decir, si al salón le caben trescientas, invite nuevecientas. Y van trescientas. Ahora, si llegan a aparecer cuatrocientas, que se devuelvan para la empresa porque no se inscribieron a tiempo, aun cuando era sin costo. Y ven la capacitación por medios virtuales, por canales de YouTube, por Zoom, por Google, por el sistema que usted quiera. Entonces mire que le puede llegar con una conferencia a trescientos presenciales y a ochocientos clientes potenciales de manera virtual. Y esa es una forma de que se reactiven las ventas y se reactive la empresa. Y cuando se reactivan las ventas, ¿qué se reactiva? ¡El empleo! ¡El empleo! A quien desee este informe se lo voy a regalar para que lo comparta con otros empresarios. Me escribe conferencista, Germán Díaz, arroba hotmail.com Entonces, me dice a mí el empresario, ¿y usted en qué se va? Le dije, no, pues es que yo tengo mi van Chevrolet, que si le pliego la silla trasera, queda la mitad de la camioneta para carga y ahí puedo llevar los elementos que hay que mostrar y puedo llevar folletos y puedo llegar publicidad. Y me dice, y si yo lo quiero enviar acompañado de dos cerradores de ventas, de dos ejecutivos, le dije, pues es que plegándole, como la camioneta es de siete pasajeros, si le pliego las sillas queda la mitad de la camioneta de carga y la otra mitad queda para pasajeros. Es decir, quedan cuatro cupos para pasajeros más el cupo del profesor, que también es el transportador del conocimiento. Y entonces uno puede ir de ciudad en ciudad haciendo conferencias para fidelizar a los clientes de una empresa y para conseguir otros. Porque tenemos que crear alternativas para poder reactivar las ventas. Porque las empresas despidieron personas porque bajaron las ventas. Es que, ¿por qué fue que las empresas despidieron personas? Hay ciudades donde los niveles de desempleo llegan al 30 y al 40 por ciento. ¿Por qué? Porque muchas empresas se quebraron o han reducido su personal. ¿Por qué lo reducen? Porque no tienen plata. ¿Por qué no tienen plata? Porque sí tienen capacidad de producción. Y si tienen capacidad de producción, pues ¿por qué no tienen plata? Pues porque no tienen clientes. ¿Y por qué no tienen clientes? Porque los clientes perdieron el poder adquisitivo por la pandemia. ¿Qué hay que hacer? Que lo recuperen y dinamizamos la economía. En cambio, estar llorando y quejándose y diciendo, es que esto está duro, duro, duro. Pero duro es duro. Ahí les dejo esa idea. ¿Qué es creatividad? Creatividad es escuchar lo mismo que escuchan los demás y pensar algo diferente. Y vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese proyecto. Lo vamos a desarrollar. Ahí está la camioneta divina. Porque la hice pintar y todo. Ay, quedó lo más de linda mi camioneta. Bueno, yo les cuento a ustedes todo, ¿no? Pero yo lo hago por una razón. Y es que ustedes no se lo cuentan a nadie más. Usted no se lo va a contar a nadie más. Bueno, les envío un gran abrazo. Lo llevo en mis oraciones. Ya comenzó la vacunación. Entonces, hombre, ya esperamos casi un año. Desde marzo, cuando comenzó la pandemia, yo pensé que iba a durar 15 días o 20. Y duró un año. Horrible la situación. Pero bueno, ahí nos defendimos. Ahí no nos hundimos. Aquí estamos todavía, ¿oyó? Bueno, pero sobre todo cuide su salud. Dios quiera que le corresponda su vacunación. Si se quiere vacunar. El que no le quiera vacunar, que no se vacune. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Leymar. Tiene a quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo. Nosotros se lo enseñamos a escribir o se lo escribimos todo. A quien tenga un texto y lo quiera convertir en un podcast o en un audiolibro, yo se lo convierto en un audiolibro, en mi propia voz, para que lo venda. Esa es una idea de negocio. Ahí se la dejo. A quien desee mis libros, consigue 17 en Amazon. Y a quien desee mis audiolibros, se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer. Y a quien desee el libro, el maestro Pero H. Morales, lo tenemos en papel, se comunica conmigo y le digo cómo lo adquiere. Y hay que vender. Respete al vendedor. Porque si no hay ventas, no hay empresas. Y si no hay empresas, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay comida. Y si no hay trabajo, no hay con qué comprar los alimentos, las medicinas, con qué pagar el arriendo. Pero el vendedor merece todo el respeto del mundo. Mi correo electrónico, conferencista, germandias, arroba hotmail.com, whatsapp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo. Y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.